Hola a todos, bienvenidos una vez más a estos capítulos Booklover en Book Colombia con uno de nuestros Booklovers, Juan Carlos Castillo, y ahorita vamos a hablar un poquito de por qué realmente es un Booklover. Primero darle la bienvenida, agradecerle por venir a las oficinas de Book por estar aquí y siempre bienvenido. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Hola Valentina, no, gracias por la invitación. Sí, Booklover, soy contador público y actualmente estoy especializado en todos los temas de gestión humana en las organizaciones. Bueno, esto es muy importante esta pregunta para nosotros porque pues tiene que ver mucho con el eslogan que tenemos que es crear un lugar de trabajo más feliz y es ¿por qué haces lo que haces? Me encanta el tema de ver que las organizaciones ya no son lo que eran antes, que ya hoy en día son organismos vivos y que definitivamente las personas son el principal activo de cualquier organización. Juan Carlos, y cuéntanos, ¿cómo conociste Book? Estaba trabajando en un colegio, es uno de los más importantes a nivel de Latinoamérica y aquí para Colombia estaban buscando un software que no solamente sirviera para manejar la nómina sino que también tuviera varios de los procesos que se manejan al interior del área de gestión humana. Buscando pues nos dimos cuenta que la gran mayoría pues son de nómina y pues necesitan instalación local. Descubrimos a Book por la publicidad y empezamos como a mirar qué era lo que hacía Book y nos dimos cuenta pues que es un software súper completo y que pues adicional está en la nube y que de cualquier parte se podía manejar. Perfecto, y ahora viene la historia interesante detrás de todo esto porque Juan Carlos es un book lover porque pues ya no está en el colegio donde trabajaba antes y ahora está en otra empresa y Juan Carlos se fue para la otra empresa y llevó Book a la otra empresa. ¿Cómo fue ese proceso y por qué dijiste tengo que llevar a Book? Llegué a una empresa de ingeniería y tocografía y cuando empezamos a mirar los procesos que ellos hacían pues lo primero que vimos es que la nómina la hacían en Excel y que el proceso de la nómina era un proceso muy acartonado y que más o menos la persona que hacía la nómina se demoraba una semana o un poquitico más haciendo la nómina. Por eso fue que yo les conté de mi experiencia con Book y les dije que pues sería muy interesante que exploráramos la posibilidad de que implementáramos Book y que pues obviamente yo les aseguraba por la experiencia que tenía que pues los procesos de la nómina se iban a cortar y que de una semana íbamos a pasar a un día o menos haciéndole la nómina. Perfecto, y esto es un testimonio muy valioso porque pues lo viviste en carne propia y por eso es nuestro Book Lover del mes pero quiero que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso o esa experiencia tuya en el lugar donde trabajabas con Book ¿Cuánto tiempo lo pudiste usar o si ya terminaba la implementación antes de que te fueras? Sí, el colegio se llama Innova Schools nosotros empezamos la implementación y terminamos varios de los módulos digamos que cuando yo salí todavía estaban en el proceso ya de implementar los últimos módulos el de selección, el de compensación y fue un tema súper espectacular digamos que el acompañamiento desde el momento de la venta hasta todas las personas que nos acompañan en el servicio post-venta servicio al cliente, espectacular, siempre atendidos digamos que antes teníamos el problema que cuando teníamos algún incidente se demoraban los tickets entre 2-3 días con servicio al cliente de Book 5 minutos y ya te contesta entonces fue un tema súper chévere sé que ellos ahorita están terminando de implementar todos los módulos porque pues obviamente ellos se han dado cuenta que que pues Book no es solo la nómina sino son muchos más módulos actualmente pues nosotros estamos en la etapa de implementación en RG Ingeniería y Topografía también nos tocó un consultor diferente en el acompañamiento pero pues ha sido una súper experiencia semanalmente vamos viendo el avance del proyecto y pues la idea es que antes que se acabe el 2022 ya tengamos Book en su etapa inicial de implementar qué bueno, así serán nuestros jefes de proyectos siempre poniéndose la 10 y trabajando a 10 manos para poder terminar la implementación de todas las empresas y la última pregunta antes de pasar a un huequito muy especial que siempre tenemos aquí en Book ¿te consideras un Booklover? Booklover 100% y pues si me tengo que ir por cualquier otro motivo a otra compañía muy seguramente les recomendaré Booklover que es un gran software y sé que día a día ellos están trabajando para que no solamente se quede ahí sino para implementar más módulos pues que ayuden a las empresas colombianas y aquí en Latinoamérica es un gran testimonio el de Juan Carlos gracias por esas palabras de verdad que nosotros trabajamos siempre justamente por eso, por crear lugares de trabajo más felices y en este trabajo y en el que siga y en el que siga y que todas las personas puedan llevar Book a sus lugares de trabajo vamos a pasar a una parte muy especial que se llama el Ping Pong by Book pero slash reto con Juan Carlos yo te voy a hacer unas preguntas capciosas o de cultura general tú las vas a escribir en un tablero y al final volteamos tablero y miramos cómo fueron esas respuestas ¿listo? ¿estás preparado? preparadísimo listo ¿cuánto duró la guerra de los 100 días? ¿de qué color era el caballo blanco de Bolívar? ¿cuántos animales se salvaron en el arca de Moisés? y la última ¿cuántos caráfones tiene un pulpo? volteamos a ver cómo nos fue muchísimas gracias Juan Carlos y espero que nos volvamos a encontrar aquí en las oficinas de Book cuando me inviten aquí estaré gracias gracias gracias